Bueno, de momento estamos intentando todavía que nos dejen entrar. Nos parece del todo irregular que el Ministerio de Interior esté impidiendo la que es una de las funciones fundamentales que tenemos como representantes públicos, que es asegurar que no se están vulnerando los derechos humanos dentro del territorio español. Pensamos que, bueno, este es un debate que se ha producido en numerosas ocasiones y que se repite que el Gobierno del Partido Popular sistemáticamente limita nuestra intención o nuestro derecho a ejercer nuestra labor como representantes públicos y en ese sentido vamos a seguir insistiendo, vamos a hacer las llamadas pertinentes para llevar a cabo nuestra tarea que era fundamentalmente conocer de primera mano la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y conocer la situación en concreto de varios solicitantes de asilo de origen saharaui que, como sabemos, porque así lo han denunciado distintas organizaciones de derechos humanos, bueno, han sufrido un procedimiento, digamos, irregular en el que no se les ha permitido elegir el abogado que iba a llevar su expediente o su solicitud desde el comienzo en el que algunas personas han salido con una autorización de tres días durante el verano al parecer por la saturación del servicio y ahora, bueno, pues eso se ha parado y hay varias personas que están aquí retenidas durante uno o más días y en ese sentido queremos conocer bien cuál es la situación de estas personas, conocerlo de primera mano para llevar a cabo las iniciativas parlamentarias correspondientes ya que, como denuncian las organizaciones de derechos humanos, pues parece que se están produciendo situaciones irregulares, que son muy graves y además la situación de la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas ya estábamos pendientes de ella porque es una realidad muy opaca de la que se conoce muy poco, así como los vuelos de deportación o la situación de los centros de internamiento de extranjeros por su propia idiosincrasia son más conocidos y las organizaciones de derechos humanos entran habitualmente, por ejemplo, en los centros de internamiento de extranjeros para ver cómo se encuentran las personas internas y denunciar las posibles vulneraciones de derechos pero el caso de la sala de inadmitidos es mucho más opaca, mucho más difícil acceder y por tanto mucho más desconocida, bueno, se imponía esta visita y vamos a seguir insistiendo porque, como decía, no pueden impedir que realicemos la labor para la que los ciudadanos y ciudadanas este país no se han elegido Bueno, la intención de entrar era justamente ver la situación en la que se encuentran verlo de primera mano, es un derecho que se nos ha sido conculcado o sea, yo soy eurodiputado, he visitado los centros de internamiento prácticamente en más de 12 países de la Unión Europea y no tenía ningún problema para entrar es curioso, justamente aquí se convierte en una especie de agujero negro de falta de derechos, claramente, en donde no podemos verificar una serie de denuncias que han realizado diferentes organizaciones de derechos humanos eso primero, 12 además serían el tema Saharaui pero hay más demandantes de asilo de hecho, lo que sí que no se han confirmado es que la propia policía, es que han tenido que derivar gente a la T4 porque aquí ya no cabía más gente entonces creemos que hay un claro elemento de opacidad hay una saturación evidente de las propias instituciones en el aeropuerto de la T1 de hecho, entran más demandantes de asilo o migrantes por Barajas que por Feuta y Melilla a pesar de todas las comunicaciones y sabemos mucho más lo que pasa en Feuta y Melilla que pasa aquí en Madrid, en Barajas y para nosotros, yo creo que es una cuestión fundamental aclararlo cuanto antes si no nos dejan pasar hoy, vamos a seguir viniendo de una forma regular no se nos puede denegar el acceso y yo creo que eso es una cuestión fundamental y vamos a hacer una queja a la mesa y evidentemente al Ministerio de Interior porque ahora nos dicen bueno, os daremos cita es que no nos tienen que dar cita es que no nos tienen que preparar una visita como si esto fuera Disneyland para mostrarles lo que ellos quieren que veamos no, no, queremos ver lo que realmente está pasando y hemos comunicado con un día de antelación que es una diferencia que no tendríamos que hacer justamente para que no hubiera ningún tipo de problema y nos encontramos con esto que es una verdadera vergüenza además en el caso saharaui se demuestra una vez más la convivencia del gobierno español con el gobierno de Marruecos en donde llevamos demasiado tiempo dando la espalda a nuestros hermanos saharauis justamente a cambio de que Marruecos nos haga luego de policía de fronteras en Feuta y Melilla yo creo que esto ya es hay que decir, basta de una vez por todas has comentado que 12 son saharauis pero has dicho que han tenido que trasladar a la T4 a otros demandantes de asilo ¿qué capacidad tiene aquí en la T1? es que es lo que queremos comprobar es que lo único que nos ha dicho la Bolivia es no, bueno, hemos tenido que trasladar a gente a la T4 porque aquí ya no cabe más gente ah, bueno, pues ¿cuánta gente cabe? ¿en qué situación están? ¿a dónde les has trasladado? por eso estamos aquí, justamente para poner negro sobre blanco la situación en la que miles de personas porque son miles de personas al año que pasan justamente por barajas pues tienen que sufrir porque al final no podemos tener espacios de no derecho en nuestro país no puede haber no puede haber esta opacidad con una cuestión tan importante gracias 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 gracias